4, 3, 2, 1, dale, izquierda 6 larga, 100, sigue a la izquierda, salto sobre rasante, 50, frena derecha 5, 40, giro horquilla muy cerrada la derecha, 100, giro horquilla muy cerrada izquierda, no atajes 120, derecha 6, se abre sobre rasante, 50, sigue al centro sobre gran salto, 50, rasante e izquierda 6 sobre salto y sigue a la derecha, 180, sobre rasante larga, ojo, giro no se ve, derecha 3, izquierda 4, se abre larga, y derecha 5, 50, derecha 6, 150, derecha 4 larga, se abre sobre salto, para derecha 6 sobre balén y rasante, ojo, izquierda 4 sobre rasante, se abre, 90, izquierda 4, se abre 6 y sigue a la derecha, sigue a la derecha sobre salto, y sigue a la derecha sobre rasante, 30, recorte izquierda 5, 60, derecha 6, izquierda 6 y derecha 3, se cierra, para izquierda 4 sobre rasante, se abre, 30, derecha 5, se cierra, para izquierda 4 se abre sobre rasante, 100, sigue al centro, sigue al centro, salto sobre rasante, 50, derecha 6 larga, para izquierda 6, muy larga, se cierra 3, se abre, para derecha 4 se cierra sobre puente largo, se cierra 3, sigue a la derecha, 80, y sigue al centro sobre rasante larga, y salto, 80, sigue a la izquierda sobre salto, para derecha 4, larga, se abre sobre rasante, frena, 30, porquilla cerrada a la izquierda, 80, sigue a la izquierda sobre rasante, 30, derecha 6 larga, y sigue a la izquierda sobre rasante, 50, izquierda 4 sobre rasante, muy larga, se abre, 150, se abre, 150, derecha 6, 80, giro no se ve, derecha 2, se abre, 150, izquierda 5 sobre rasante, 30, derecha 5 larga, se abre para meta, izquierda 6 larga, y paramos.